Hola a todos, les damos la vez Bienvenida una vez más a su programa en familia Iniciamos este nuevo año súper recargados Vamos a hablar este año de temas muy interesantes Porque siempre vamos a estar muy enfocados Como el tema del desarrollo emocional de las familias Como para que ustedes puedan ir aprendiendo De cómo tener familias exitosas De cómo crecer espiritualmente Cómo crecer en la parte personal Que es tan importante para cada uno de nosotros Y hablando precisamente de eso Hoy vamos a tener un tema muy bonito En donde vamos a hablar sobre todo de temas de familia Vamos a hablar de las familias saludables Y para eso tenemos como invitada a Diana Murillo Diana, le damos la bienvenida a EnFamilia Y muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Liz a ti Muchas gracias por la invitación Interesantísimo el tema Y muy aplicable a la realidad de hoy Sí Porque estamos en momentos de mucha crisis familiar Estamos en momentos de mucho conflicto Y realmente la gente no tiene convicciones claras De qué es una familia, cómo llevarla Porque nos estamos dejando llevar mucho Por lo que dicen, lo que está de moda Culturas como el poliamor, el homosexualismo O dejarnos llevar por la ira, por las emociones negativas Y bueno, una familia es una empresa bien gigante Pero es bien importante delante de Dios y delante de la sociedad Así es, Diana Tú acabas de tocar un tema muy interesante Y es como lo que se está viviendo en la actualidad De que hemos visto como ya no se está viviendo Un modelo de familia tradicional Sino que estamos viviendo diferentes tipos de familias Pero cuando vamos como al origen de las cosas Vemos de cómo la familia es tan importante Porque Jesús mismo cuando vino a la tierra y se hizo hombre Él nació del vientre de una mujer Y nació dentro de una familia A pesar de que en ese momento José y María no estaban casados por el rito religioso tradicional Sino que ellos estaban en la etapa del compromiso Y llega el Espíritu Santo y engendra a María Por ser ese modelo de mujer Una mujer pura, una mujer de ejemplo Una mujer que era un ejemplo para su sociedad Y para su comunidad Y Jesús nace dentro de una familia Compuesta por una mujer y por un hombre Y a pesar de cómo se dieron las circunstancias Se vio el amor de José hacia María Teniendo compasión por ella y comprensión de lo sucedido Obviamente Dios interviene hablando con José Y explicándole que ella iba a ser la madre del hijo de Dios Entonces primero vemos dentro de ese modelo de familia Cómo el amor de José hacia María Hizo que las cosas siguieran tal cual como debía ser su curso Entonces ellos son un modelo inicial Que podemos tener como referencia en la palabra De las familias y cómo deben ser funcionales Y cómo es el diseño original Pero hablemos un poco de ese tema De las familias saludables Cómo empezar con principios De cómo tener una buena familia saludable Empezando primero obviamente En que debe estar muy claro Que el amor de Dios debe ser el que rige el hogar Excelente Sí, es un principio fundamental Ojalá nunca se nos olvide Que donde está Dios Y donde se involucra Dios Y donde se involucra Jesús En la relación de pareja con los hijos El fruto viene por sí solo O sea es fundamental Y tú tocaste ahorita una palabra muy importante Y es el amor O sea siempre dar la buena batalla Siempre elegir por el amor Es fundamental Y es la mejor pelea que podemos dar En los procesos de familia En las etapas de los hijos En las etapas que sufren las relaciones de pareja Tradicional no tiene que ser sinónimo de aburrido Sí Cuando tú decías ahorita Familia tradicional Es que Dios dispuso que haya un papá Porque tiene unas funciones específicas A nivel físico A nivel psicológico A nivel emocional A nivel material Y que haya una mamá Porque tiene otras funciones Por eso ensayar en dos mamás Dos papás Varios papás Varios mamás Bueno yo creo que es un riesgo bastante alto Que finalmente Uno como adulto No sufre las consecuencias Pero los niños Sí sufren mucho esas consecuencias Entonces ese modelo de familia tradicional Es un modelo sabio Es un modelo que se actualiza día a día Es decir Tenemos claro que no vamos a vivir En los mismos conceptos De hace cien o mil años Estamos en un momento moderno Estamos en un momento de mucho crecimiento intelectual De mucha ciencia Y podemos añadir todo eso a la familia Sin descuidar los principios de Dios Y mucho menos el amor Diana Ahorita hablabas de la importancia Tanto del padre como la madre Por lo general hoy en día Vemos de cómo Estamos viendo en una época En que nos ha empezado a entrar un poco El tema del feminismo Y lamentablemente se ha tergiversado El sinónimo del feminismo Porque muchos lo están interpretando Es que la mujer quiere tener Las mismas condiciones del hombre O comportarse igual que el hombre Respecto al tema del trabajo De que entonces yo también puedo participar En una construcción De que yo también entonces Soy capaz y autosuficiente Pero debemos tener en cuenta Como esa parte de que Es muy importante las funciones Tanto del padre como de la madre Y que no pueden decirse Que ambos deben llevar las mismas funciones Porque inclusive dentro de nuestro ADN Como mujeres y en el ADN de los hombres Dios puso características Muy específicas Tanto en hombres como en mujeres Y que por ejemplo entonces Siempre vemos como el caso De que la mamá la que consuela Que si el niño se cae Entonces uno como mujeres Te dice muy duro Y el hombre no Deje lo que se levante Deje lo que le es capaz Y muchas veces las parejas Entran en conflicto en esos casos Pero eso es algo que viene ya en el ADN Tanto de la mujer como del hombre Y que Dios mismo fue el que lo diseñó De esa manera ¿Cómo establecer en el hogar Cuál es esa posición que debe tener el padre La posición que debe tener la madre Y más basados en su profesión Como psicóloga Y combinado obviamente Con el mensaje de Dios Son fundamentales esos roles lís O sea un papá es fuerza Un papá enseña moral Un papá enseña Da instrucciones claras Precisas Ellos tienen una estructura mental Muy práctica Los hombres no se enredan En muchos detalles Y eso es lo que finalmente Le da carácter a una relación Y le da carácter a una familia O sea un papá tiene la visión Y un papá sabe donde quiere apuntar Pero nosotras que somos La luz para esa lámpara Nosotras somos las que en el día a día Pensamos en esos pequeños detalles Y hacemos que esos principios Rueden Con la instrucción precisa Con el detalle Sabiendo cuál es la etapa En la que está el niño Cómo se le habla al niño Cómo se le habla a la niña Cómo se le habla al adolescente Cómo se le habla al adulto Pero el papá es el que dice Vamos para Cartagena Y vamos para Cartagena Estos chicos tienen que entrar A la universidad Y nosotros empezamos A hacer que todos esos detalles Vayan en vía A que se cumpla ese propósito grande Un hombre no en vano Tiene las características físicas De ser a veces más alto A veces más fuerte Los músculos son mucho más grandes Que las mujeres O sea esas diferencias cognitivas Y esas diferencias físicas Nos tienen que hablar De esas diferencias emocionales Que tenemos Y de los roles que ejecutamos cada uno El cerebro tiene una función muy linda El cerebro es una parte Absolutamente maravillosa Y el cerebro compensa una función Cuando falta algo Nosotros vemos personas Que nacen sin manos Que uno diría Bueno Cómo cocinar Cómo dibujar Cómo pintar Y perfectamente lo hacen Con los dedos de los pies Esas funciones de compensación Las hace el cerebro En una familia Cuando hay una viudez Cuando desafortunadamente Hay una separación No quiere decir Que no se haga Pero no va a quedar En las mismas condiciones Que las originales Entonces por eso Compensación hay Y Dios hace milagros Y hace cosas maravillosas En familias Donde falta un papá Donde falta la mamá Pero no es lo ideal Y si lo tenemos Hay que sacarle El mayor provecho posible Porque es una bendición enorme De parte de Dios Diana También en el modelo De familias Que vemos hoy en día Vemos como Hay tanta ausencia De valores Dentro de las familias Que es algo Que yo creo Que es lo que Ha dado pie A que por ejemplo Hoy en día Tantas parejas Se separen Porque la cantidad De divorcios Que tenemos hoy en día Es abismal Vemos como parejas Que a los seis meses Un año de casados Ya están dando Por terminada Su relación ¿Qué tan importantes Son esos valores Dentro del hogar? Por ejemplo Algo tan importante Como el respeto Y la admiración Por ejemplo Hacia la pareja Que es algo Que yo creo Que nunca se debe perder Basados en Dios ¿Cuáles cree usted Que son esos valores Que jamás se deben perder Dentro del hogar? Definitivamente El amor es primero Y Dios muy lindo Nos enseña Que el principio De todas las cosas Y que pueden haber Muchas teorías Y muchas cosas buenas Pero si falta amor O sea no hay nada El amor es fundamental Y yo siempre Cuando lo hablo Con mis hijos Con mi esposo O en consulta El amor es muy sencillo O sea El amor de forma práctica Es Haga con el otro Lo que usted quiere Que el otro le haga Y no le haga Lo que usted no quiere Que no le hagan Y ahí se resume Cuando Dios dice Se resume la ley Los profetas Es tal cual O sea yo le digo A mis hijos A ustedes les gusta Que les peguen En el colegio No mami Listo Entonces no le peguemos A los amiguitos Les gusta que les hagan Bullying No le hagamos bullying Les gusta que le saquen Los lapiceros La plata del morrán Entonces no le robemos A otros O sea Hacer con el otro Lo que yo entiendo Que quiero que hagan conmigo Lo que no quiero Es fundamental Eso es una muy buena base Para el amor El amor es trascendental En todo Pero yo también diría Que hay que cuidar mucho La percepción Que tenemos Con la pareja Y que tenemos Con los hijos Porque la percepción Implica Si yo estoy viendo El desorden De mi pareja El desorden De mis hijos Que son perezosos O que son impuntuales O que son vulgares O que son tal cual Esa percepción Me va a acompañar a mí En todas las actitudes Que yo tenga con ellos Y en todas las respuestas Pero si yo evito Darle más trascendencia A lo malo Y enfocarme más En lo bueno En que tú eres Muy ordenado Tú eres muy buena estudiante Tú eres muy buena Con la música Tú eres muy bueno Conciliando Tú eres muy bueno Dándole consejos A tus amigos Cuando yo me enfoco En lo bueno Que eso también es respeto Y es admiración Cuando me enfoco En lo bueno Ellos naturalmente Van a responder A eso bueno Que yo estoy viendo En ellos Y es un acto reflejo En todas las relaciones Que tenemos Familiares Sociales Y demás Bueno Diana Vamos a una pequeña pausa Y después del corte Continuaremos hablando Más sobre familias saludables Ya regresamos Perfecto José Esteban Aarón Ven aquí Ese de ahí ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Gracias por continuar con nosotros en familia. Hoy estamos tratando el tema de familias saludables, que es el tema con el que iniciamos este nuevo año. Diana, vamos a hablar un poco sobre algo que nosotros en los últimos años hemos venido escuchando mucho y es aprender sobre la inteligencia emocional. Y qué tan importante es hablar de ello para nosotros inculcarlo dentro de nuestras familias. Entonces, empecémosle contando un poco a la gente en sí qué es la inteligencia emocional. Bueno, Liz, la inteligencia emocional hace parte de todas las inteligencias que tenemos los seres humanos, pero que en la cultura nuestra no ha sido tan desarrollada, pero que es muy importante aprender a hacerlo o continuar haciéndolo, porque yo sé que muchas familias ya lo están implementando desde hace algunos años. Simplemente es conocer cómo son tus emociones, cómo las interpretas a los demás, qué objetivo buscas con tus emociones y aprender a interpretarlas de los demás y darles un manejo adecuado, cierto, con respecto al objetivo. Entonces, es muy lindo porque usualmente uno ve papás embalados, literal, con las pataletas de los niños pequeños. Un niño pequeño racionalmente no te va a entender argumentos, pero nosotros como adultos podemos educar esa mala actitud. Entonces, el niño hace la pataleta porque no le damos lo que quiere, porque no puede ir al parque, porque no tiene el paquete de papitas, pero le decimos tres veces que no, se tira al suelo y cuando hace el show le decimos que sí. Entonces, al principio es como una guerra, pero es una guerra vacía, porque si al final vamos a ceder, él siempre va a repetir la misma conducta. Entonces, es muy lindo educar ese tipo de cosas, o sea, la actitud. Si yo soy indiferente, si no voy a ceder, así hagas lo que hagas, pero tampoco te voy a aceptar el show, el niño va entendiendo que esa no es la forma. Sí. Con las parejas, con los hijos cuando están más grandes, es ¿tú qué quieres con ellos? Ah, yo quiero tener hijos que socialicen, yo quiero tener hijos empáticos, yo quiero que mi pareja y yo tengamos una relación saludable. Fijémonos en qué principios y en qué valores estamos educando y que eso se convierta en una acción o en una actitud. Entonces, cuando llegan y nos saludan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, el beso a la mamá, el beso al papá, vida, el beso, mi amor, ¿cierto? O sea, es normal, si nos abrazamos, si nos tocamos. En estos días, mi hijo, que ya está en la universidad, me decía, mami, pero es que tú siempre eres súper efusiva cuando me saludas, pues eso es normal. Entonces, yo le dije, Juan, ¿y si nos dejamos de ver hoy qué? Si tú supieras que hoy es el último saludo, ¿qué harías? Ah, no, no, mami, venga, yo la abrazo y le hago esto. O sea, es tal cual, o sea, cada día, como nos enseña Dios, hay que vivirlo porque solo tenemos un día, solo tenemos el ya. Nadie tiene más tiempo comprado ni ahorrado. Ni asegurado. Ni asegurado. ¿Cómo empezar a manejar esa inteligencia emocional desde la pareja? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque el principio de todo empieza por papá y mamá y gran parte de lo que nuestros hijos son y van a ser es lo que ellos ven en nosotros como padres. ¿Cómo empezar a manejar esa inteligencia emocional entre parejas? Porque pasa, por ejemplo, mucho en los matrimonios que recién casados ellos se casan con la efusividad del momento, con las emociones, pero al pasar los días, los meses, los años, van empezando a haber ciertas conductas que obviamente no se veían de novios. Aquí en el programa hemos hablado de que al principio siempre mostramos la luz, pero cuando ya empieza la relación de pareja mostramos ese lado oscuro que no conocíamos del otro. Entonces empieza después esa etapa como de acostumbrarse y de aceptar las diferencias que tenemos entre ambos. Entonces, ¿cómo empezar a manejar esa inteligencia emocional desde la pareja para que nuestros hijos puedan ver reflejada esa buena relación que hay entre los padres? Bueno, lo que tú dices. El modelo es fundamental, sobre todo para los hijos y para la gente que tenemos alrededor. Yo pienso que cuando nosotros nos vemos humanos y sabemos que somos humanos, entendemos que el otro falla tanto como puedo fallar yo. Entonces Dios decía, o sea, no le mires la paja al otro, revisa primero la tuya. Entonces cuando yo sé que el otro puede cometer un error, decir una mala palabra, tener una mala acción y yo voy a criticar y yo voy a señalar y yo voy a juzgar, eso no construye. Porque recordemos que los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia. Entonces cuando nosotros nos atacan o nos sentimos atacados, ¿cómo vamos a reaccionar naturalmente? Atacando. En cambio, cuando sentimos que nos ponen algodones, ¿cierto? Que nos ponen una... Venga, siéntese aquí, reflexione. Pues es una manera de dibujarlo, pero realmente es cuando simplemente yo confronto al otro y le digo, ¿tú crees que esa respuesta está bien? O ¿tú crees que está bien? Si yo estuviera en tu lugar y te estuviera hablando así, ¿te sentirías cómodo? O sea, esto sería lindo para los dos, pero no lo estoy atacando a él, estoy atacando la acción o estoy atacando la conducta que tuvo. Y lo mismo hace él conmigo. Los hijos, créeme, que observan todo el tiempo. Si están chiquitos, todos lo observan y lo absorben. Si están adolescentes, empiezan a confrontar. Yo qué veo afuera y qué veo en mi casa y qué me gusta más. Y si están adultos, simplemente dicen, no, yo copio esto porque no tengo que pensar mucho y ya quedo en mi memoria emocional automática. Entonces simplemente el modelo que vi en la casa, voy y lo hago con mi familia y con mi pareja, que finalmente es el deber que nosotros tenemos delante de Dios. Y dentro de lo que, por ejemplo, se maneja en temas de psicología, porque muchas veces en temas de religión, por ejemplo, es muy evidente que a veces se sataniza, por ejemplo, mucho la práctica de la psicología, porque sabemos que cuando se estudia la psicología trata de negarse casi en su totalidad la existencia de Dios. Pero me parece muy bonito cuando se pueden combinar ambas cosas, porque desde el punto de la psicología se estudian muchas cosas desde la mente de las personas. Entonces, desde ese punto, qué buenas prácticas se pueden implementar, por ejemplo, entre parejas, por ejemplo, en el momento en que haya un conflicto, porque en parte, por ejemplo, la palabra nos dice que la palabra blanda calma la ira. Entonces, qué buenas prácticas pueden empezar a implementar esas parejas para que, por ejemplo, sus hijos no se vean afectados, porque muchas veces, por ejemplo, cogen a los hijos del teléfono o el mensajero, ve y dile a tu papá, entonces, ve y dile a tu mamá, cuando ese tipo de prácticas, por ejemplo, no se pueden tener en un hogar. Entonces, ¿qué se puede empezar a implementar? Tú tocaste un tema muy álgido y si la gente supiera, sobre todo en temas religiosos, en temas de pastores, de líderes cristianos, si supieran que cuando uno tiene los principios de Dios es tener la psicología al libro abierto, porque como todas las ciencias o como todas las disciplinas, uno siempre tiene que tener muchas teorías, pero la responsabilidad de uno como profesional es saber desde dónde se para y para mí, la palabra de Dios no puede ser más psicología, o sea, ahí están todas y hay muchas más teorías de las que yo pude haber aprendido en la universidad. Entonces, tú decías algo muy lindo, la blanda respuesta calma la ira, eso es inteligencia emocional. Cuando Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que está diciendo, no te demores más de un día, bravo, enojado, o sea, todo lo que tengas que resolver, resolverlo en el mismo día, en el transcurso del mismo día. ¿Qué más edificante para una pareja que encontrar el mensaje, encontrar el audio, hacer la llamadita y cierto que la embarramos, me perdonás, ey, pilas que estoy enojado por esto, estoy enojada por esto, no me pareció esto bien, ¿sí ves? O sea, tal cual, eso es pura psicología, inteligencia emocional, pero ¿de dónde viene? De nuestro papá creador, el más sabio de los sabios. Entonces, Silis, ese tipo de cosas uno no tiene que buscar afuera nada. Entonces, los psicólogos que somos cristianos, estoy completamente segura que ya entendimos. Todas las teorías están en la palabra de Dios. Y todo lo que se aplica con los pacientes, o sea, créeme, yo llevo 15 años de ejercicio y siempre veo como la palabra aplicada da el mejor resultado en los conflictos personales o de familia o de pareja. Diana, cuando se manejan ese tipo de conflictos dentro del hogar, lo que te comentaba ahorita, muchas veces los hijos son los que terminan pagando los platos rotos de los papás, cogen a los hijos de teléfono o cuando ya se separan, entonces, llama a tu papá y cóbrale la mensualidad o llama a tu mamá y dile que tienes reunión en el colegio cuando, por ejemplo, los hijos se quedan con los padres. ¿Cómo, cuando hay conflicto, cómo manejar a los hijos ya en ese caso? O sea, ¿cómo explicarles si, por ejemplo, ellos estuvieron presentes en el momento de la discusión y que lamentablemente no se hizo un uso adecuado a la inteligencia emocional, sino que hubieron gritos y ofensas? Entonces, ¿cómo poderles explicar a nuestros hijos cuándo pasa esto de que eso es algo normal entre parejas y que puede tener solución? ¿Cómo manejarle la inteligencia emocional con nuestros hijos en esos momentos? Vuelvo al principio, Liz, y es que somos humanos. Entonces, una cosa es que Cristo nos lleva en camino de perfección y que nosotros vamos evolucionando en todas las áreas, porque a veces creemos que la evolución solo es financiera. No, la evolución también es emocional, es psicológica, ¿cierto? Es en valores, es en principios. Entonces, cuando tenemos esos momentos de debilidad, simplemente les decimos, o sea, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos sentamos y les decimos, uy, cierto que esa respuesta estuvo y hasta nos gozamos y nos burlamos entre nosotros. No, es que como entraste de bravo, no, es que no entendiste la respuesta y te enojaste y guau, 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 y cierto que no estuvo bien y listo, muchacho. Eso es lo que no se debe hacer y lo hacemos chiste, pero chiste para amenizar el aprendizaje, porque finalmente los errores están. Y claro, nunca podemos descuidar que hay que pedir perdón. O sea, cuando, uy, hija, hijo, perdón, te grité, o viste como me enojé con el papá, uy, y viste lo que le hice al papá, perdóname porque no tenías que ver eso. O sea, eso no está bien de mi parte. Y siempre le reportamos, primero le pedimos perdón a papito Dios y después nos pedimos perdón entre nosotros, porque eso nos libera y nos permite vivir en condiciones saludables el día a día que tenemos. Diana, continuando pues como con el tema del día de hoy, que es familias saludables, otro de los aspectos que nosotros podemos ver mucho en el cotidiano es, por ejemplo, hay una reunión familiar. Y entonces encontramos a la mamá hablando con las hijas y porque las hijas, entonces no es que mi esposo tal cosa y mi esposo lo otro, es que mi esposo me hizo, es que mi esposo dijo, es que mi esposo no gana lo suficiente, es que mi esposo todavía no ha cambiado esto. Eso es algo muy común en el cotidiano y que vemos en todas las familias. ¿Qué tan saludable es que, por ejemplo, entonces las hijas o los hijos vayan y le pongan la queja a la mamá, a los hermanos o que estemos hablando mal de nuestra pareja? ¿Esto qué tan saludable es dentro del hogar? Hay que cuidar mucho la intención. En momentos de conflicto, en momentos de crisis es muy importante, obviamente, que tengamos claro que el apoyo de Dios es incondicional y que hay momentos en que necesitamos el apoyo de amigos y de familia, ¿cierto? En condiciones que no han sido las mejores, que no dependen de nosotros, que tratamos de solucionar, pero la otra parte no solucionó y demás. Pero cuando la intención de mi corazón es simplemente ir a criticar a mi pareja o es hacerme la víctima de esta situación conflictiva, es tirar billetes por la taza del sanitario y hundir la palanca de vaciado. O sea, literal, estoy perdiendo más de lo que estoy ganando. Porque si estoy con personas cercanas como papás, como hermanos, como amigos, obviamente ellos se van a venir de mi lado, me van a ver a mí como el pobrecito o la pobrecita y van a empezar a generar resentimiento, rabia, fastidio, indiferencia con la pareja cuando se supone que las situaciones son circunstanciales. Y en esas circunstanciales le damos trámite. Entonces, claro, qué enojo que a los dos días ya nos vean hablando como si nada, abrazándonos como si nada y ellos quedan ahí con sus sentimientos divididos por nosotros dos. No es sano en ese sentido. Es importante eso, pedir consejo sabio cuando sabemos que la persona, la mamá, el tío, el hermano es una persona sabia, pero sin hacerle señalamientos a la pareja. De acuerdo, Diana. Bueno, vamos a una nueva pausa y después del corte continuaremos hablando más de familias saludables. Ya regresamos. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. No, 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 no. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. ¿Ella dijo? Que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. No durante si era así. No por favor. No. 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 Continuamos en En Familia, hoy estamos hablando de un tema muy interesante que son familias saludables y hoy lo estamos combinando con algo muy interesante que es la inteligencia emocional que es algo que nosotros, todos los seres humanos deberíamos aprender como para empezar a tener mejores relaciones no solo familiares sino relaciones interpersonales Diana, en el bloque pasado nos quedamos hablando de cómo manejar el tema del conflicto entre las familias cómo debo dignificar a mi pareja que es algo que yo creo que es fundamental que nos enseña la palabra de Dios porque Dios nos enseña en su palabra que nosotros cuando nos unimos a nuestra pareja nos convertimos en uno solo y Dios espiritualmente no empieza a ver por ejemplo a Lisette por un lado y a su esposo por otro lado sino que ya nos ve como uno solo me gustaría que habláramos como de esa parte cuando por ejemplo hablamos mal de nuestra pareja que era lo que estábamos hablando hace un rato que vamos y hablamos con la mamá, con la hermana, con los amigos y empezamos a hablar mal de nuestra pareja que no somos conscientes que estamos hablando mal de nosotros mismos cómo aprender dentro de Dios, cómo voy a manejar eso con mi pareja y a empezar a hacer algo que nosotros llamamos coloquialmente que es lavar la ropa sucia en casa cómo eso genera un buen ambiente dentro de la familia y cómo eso nos hace ser inteligentes emocionalmente lo que pasa es que ahí incurrimos en un acto de irresponsabilidad personal porque obviamente todos tenemos la intención de proyectar lo mejor de nosotros pero entonces me gusta mucho a veces ponerle el ejemplo a las personas o sea, si tú te pudieras mirar desde afuera y escuchar desde afuera uno ahí, no, es que es un sinvergüenza, es que llego tarde, es que miro, etc. o sea, literal, yo me estoy vendiendo o estoy proyectando de mí una mujer chismosa una mujer arrabalera, una mujer ordinaria, una mujer, ¿cierto? entonces cuando la gente hace ese ejercicio de cómo te visualizarías tú desde afuera cómo te verías, claro, es finalmente lo que yo estoy proyectando yo quisiera venderlo a él como el malo de la película o él a ella como la mala de la película pero finalmente lo que estoy reflejando es a mí mismo lo que tengo en mi corazón y lo que está guardado en mi mente entonces responsabilidad conmigo misma es también hablar bien de los otros y como yo te decía al principio Liz, cuando yo tengo como base el amor y que somos humanos o sea, soy muy responsable en lo que digo, en cómo lo digo, en lo que proyecto en cómo lo proyecto, en mis actitudes, en mis emociones, en mi forma de planificar y hacer las cosas porque todo eso se me va a devolver finalmente como Dios decía, con la vara que midas, con esa misma serás medido yo mismo me encargo de proyectar algo, bueno, regular o malo así es, Diana, cuando tenemos familias saludables para nosotros es muy importante como seres humanos las demostraciones, por ejemplo, de afecto cuando se empieza a manejar, por ejemplo, esa inteligencia emocional dentro de las familias eso también da pie a que haya un ambiente familiar saludable qué tan importantes son, por ejemplo, esas demostraciones de afecto de lo que tú hablabas ahorita, que entonces el beso cuando nos vemos cuando nos despedimos, los abrazos que es algo que también se puede ver como uno de los problemas fundamentales de la actualidad y es porque estamos muy carentes del amor y el afecto o sea, vemos familias en que entonces, chao, chao o a veces ni se despiden, salen y se van y uno no se da cuenta a veces si están en la casa o no cuando nuestros hijos llegan a casa muchas veces no son recibidos con un abrazo, con un beso cómo te fue, sino que simplemente los hijos llegan y llegaron bueno, llegaron, entonces están en casa qué tan importantes son esas demostraciones de afecto en el hogar y cómo eso desarrolla a nuestros niños con una vida emocional saludable Total, y recordemos que una vida emocional saludable nos lleva a tener una vida física saludable también porque nuestro sistema de defensas está muy conectado con nuestras emociones Liz, un buen síntoma de una familia saludable es que haya manifestaciones afectivas y manifestaciones afectivas no van solo en la línea física es decir, no va solo en que yo de besos, abrazos y tenga el contacto físico o esté agarrado de la mano a toda hora con el otro recordemos que hay muchas manifestaciones de amor la forma como me expreso con el otro cómo lo afirmo, cómo lo alabo cuando hace cosas buenas cómo me siento orgulloso, feliz con su accionar cuando doy el detallito, cuando llevo el dulce, cuando entrego la notica cuando hago el dibujo, que es una manifestación muy linda de los niños en la etapa infantil cuando dedico tiempo, cuando me siento contigo a conversar cuando me siento y te escucho cuando nos vamos a caminar juntos y podemos conversar cuando salimos a comprar algo, así sea un paquete de arepas a la tienda cercana todos esos detalles, dedico tiempo, doy palabras tengo manifestaciones afectivas son los buenos síntomas de una familia saludable ¿cómo hacerlos? o sea, literal, los niños en su naturaleza infantil siempre lo van a querer pero si no hay un papá y una mamá dándoles licencia para que lo hagan o afirmándolos cuando lo hacen, ¿cierto? o ellos mismos no manifestando el modelo pues eso va a tender a desaparecer en el tiempo entonces, sí, papá y mamá siempre son los responsables de mantener como yo te decía ahorita es una buena batalla de todos los días eso no es que al principio de la relación lo pactamos y se quedó de por vida como cuando a veces los hombres dicen ella sabe que yo la quiero y ¿cuándo fue la última vez que se lo dijiste? eso fue hace como... yo creo que cuando nos casamos y cuando se le murió la mamá hace como ocho años no, 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 si la quieres, si la amas hay que decirlo constantemente entonces es eso, mantenerlo en el día a día vigente no puede pasar de moda, perdóname tranquila, Diana uno, por ejemplo la generación de nosotros que estamos en los 30, 35, 40 años venimos de padres que lamentablemente no los criaron con ese modelo en esas épocas antes les tocaba trabajar desde muy jóvenes tenían papás que también venían de una generación muy dura muchos en su mayoría, por ejemplo, desplazados o que son migrantes entonces escuchamos mucho es que a mí me criaron así a mí no me criaron de una manera afectiva o inclusive muchos de nuestra generación crecimos también como con esas carencias de demostraciones afectivas no solo de lo que hablabas física sino como de esos pequeños detalles que uno muchas veces no cae en cuenta como lo que decías, el simple hecho como de ir a la tienda y en ese espacito conversar con nuestros hijos ¿cómo hacer cuando se escudan en esa excusa de que es que no fueron criados de esa manera? ¿será que no hay la posibilidad de que uno mismo o que el cerebro, como tú lo dices uno lo pueda ir como entrenando o acostumbrando a que sí yo a pesar de puedo dar un abrazo a pesar de puedo dar un beso a pesar de poder una palabra de afirmación ¿cómo manejar cuando viene esa etapa de crianza o vienen con ese pasado? Liz, nosotros no somos responsables por la forma en que nos criaron y no somos responsables por lo que hicieron con nosotros tiempo atrás es decir, cuando éramos niños y cuando empezamos adolescencia pero de alguna manera la llegada de la adultez abre nuestra mente a tener una forma de pensar más abstracta y nosotros sí podemos empezar a decidir cómo queremos escribir nuestra historia ese argumento es el argumento más facilista que hay ah, usted sabe que su abuela era así conmigo usted sabe que su abuelo era así conmigo entonces a mí no me pida lo que no le puedo dar súper facilista, súper básico no, pues aplausos al mejor actor antagónico Liz, no, somos responsables si no me gustó eso de mis papás si me sentí rechazado si me sentí poco amado si me sentí poco valorado es la mejor motivación y es la mejor excusa para yo hacer todo lo contrario con mis hijos para yo hacer todo lo contrario con mi pareja ¿sí ves? entonces es un buen argumento o para justificarme porque lo hicieron conmigo y me quedo como aprendizaje o es el mejor argumento para no justificarme sino ponerle acción y cambiar mi historia de vida para mí y para la herencia que les voy a dejar a ellos sí ahí también creo yo que debe dar como un poder de decisión de decidir qué voy a amar y qué voy a y qué voy a hacerlo todo lo mejor posible para que mi hijo no tenga no tenga que pasar como por eso mismo inclusive hay un conferencista que personalmente a mí me gusta mucho que es el japonés Kenji no sé si de pronto lo has escuchado él hablaba de algo supremamente importante que a mí desde ese día me cambió mucho la perspectiva de cómo criar a mis hijos él decía póngase usted a pensar qué recuerdo tiene de su niñez te has puesto a pensar qué recuerdo van a tener tus hijos de su niñez eso a uno automáticamente le cambia a uno el chip porque Dios mío entonces uno cae en cuenta de la niñez de uno y piensa uno en ellos qué recuerdos ellos van a tener de su niñez entonces yo creo que ese tipo de cosas o ese tipo de pensamientos uno los puede tomar y para empezar como a generar cambios en nuestros hijos qué tanto se puede implementar eso con nuestros hijos basándonos en el hecho de que nosotros queremos que por ejemplo en mi caso yo quiero que mi niño tenga el recuerdo de su niñez de que él fue feliz cómo empezar a sembrar eso en nuestros hijos además de unas buenas prácticas emocionales Liz lo que tú dices es completamente cierto digamos que el mejor ejemplo que tengo es el que viví yo conmigo mismo o sea en este caso tú como fuiste de niña entonces qué quieres conservar para criar a tus hijos y yo recordar qué fue lo bueno que viví y qué fue lo que no me gustó y lo que no fue tan agradable para empezar a modificarlo en la crianza con ellos y en darles un modelo de vida distinto y sabes algo que le aporta mucho a los niños y a los adolescentes que les hablemos de nuestras propias historias pero con el aprendizaje incluido entonces a veces mis hijos son deportistas porque digamos que es una regla de amor básica en la casa tener una actividad deportiva y bueno uno de ellos ya es Selección Colombia y yo le digo uy Juan yo llegué hasta Selección Antioquia pero sabes que me hubiera encantado haber tenido uno de mis papás en la tribuna y nunca los pude tener en la tribuna entonces cuando tú me dices a mí que para qué voy a ir a las carreras porque claro tú quieres es estar con tus amigos con tus amigas Juan no sabes de lo que te estás perdiendo porque eso te va a quedar grabado entonces ya él también entiende me dice ah no más sí claro dale si quieres ve pero porque ya entendió que yo lo viví pero lo viví con la ausencia y él lo puede vivir con la riqueza pero eso sí yo no voy y me le meto pues con los amigos y las amigas porque también le respeto ese espacio y con la niña y con el segundo que es Matías también hablamos de los aprendizajes que tuvimos de niños en lo bueno pero también en lo que no es bueno pero que nosotros como papás estamos corrigiendo para que la experiencia de ellos sea positiva yo creo que ese es un muy buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos y que fundamental es que siempre tengamos en cuenta que nosotros cuando están pequeños no estamos criando solo niños para el momento sino que estamos criando un futuro adolescente estamos criando un futuro joven un futuro esposo un futuro padre un futuro empresario entonces creo que eso es fundamental que nosotros como padres tengamos en cuenta que es que no estamos criando para allá sino que estamos criando para un futuro y no debemos dejarles es un buen mundo a nuestros hijos sino dejar mejores personas para el mundo para el mundo vamos a nuestra última pausa y después del corte terminamos con familias saludables ya regresamos vamos a nuestra próxima pausa vamos a nuestra próxima pausa vamos a nuestra próxima pausa jose esteban aaron ven aquí ese de ahí tú ven acá aaron Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Estamos en la exposición sobre la esclavitud Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ven las fotos Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero Dije que no Dije que no Y todos mis amigos corrieron a sus casas Tenían miedo de que también los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba de golpearme Siempre dijo que me iba a pegar Nunca pensé que realmente lo haría No sé qué hice, pero Seguían pateándome Me ataron y me arrastraron Me quitaron mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar una lección Dijo que yo no hacía caso No pensé que se enojaría tanto No pensé que se enojaría tanto Final de nuestro programa en familia Hoy estamos hablando de familias saludables Diana, bueno, vamos a finalizar con algo que me parece muy importante Y es que estamos en una actualidad de consumo Y de trabajo excesivo Ahorita es, o sea, los superhombres y las supermujeres son los que trabajan todo el día Reciben gran cantidad de ingresos Y por lo general siempre nos criaron con el hecho Es que tienes que dejarle algo a tus hijos Entonces uno creció con la mentalidad Es que le tengo que dejar la casa donde viva Le tengo que dejar paga la universidad El posgrado Tengo que dejarle la finca para que entonces tenga donde descansar Pero eso hace que crezcan generaciones vacías Y muy carentes Sobre todo de lo que hablábamos en un principio Del amor Y el afecto en las familias O sea, este trabajo excesivo Y como la mentalidad tan materialista Como repercute en nuestros hijos Bueno, yo creo que hoy lo estamos viendo Mucho trastorno emocional Mucho trastorno psicológico Precisamente por eso Porque los niños están viviendo en casitas de oro Tienen los mejores apartamentos Sus papás tienen los mejores carros Tienen unos puestos super importantes O hasta son empresarios y emprendedores Pero en los momentos de soledad ¿Qué? ¿Cierto? Y cómo intervengo un momento de ocio Que no sea explorando con drogas y sexo Si nada más me va a generar adrenalina en el cuerpo Sí No, la adrenalina la puede generar un buen libro Una buena canción cantada con una mamá o con un papá O sea, hay otras formas Donde se necesita la presencia de los papás Yo sé que es muy importante pagar cuentas Yo sé que es muy importante Que los hijos estén en buenos colegios En buenas universidades Y que puedan caminar cómodos Con unos buenos zapatos Pero no es lo único Sí Dios nos manda a hacer esto Sin dejar de hacer lo otro ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad siempre Nosotros somos un mundo O sea, tenemos la mente de Cristo Esto está por explorar todo el tiempo cada vez más Y podemos equilibrar calidad de tiempo Con trabajo para que ellos tengan sus comodidades Y sus buenas cosas Entonces tratemos de que lo primero para un matrimonio Para admitir una pareja o tener un hijo No es que tengamos una cuenta bancaria en un límite Y que ya tengamos el apartamento Y que estemos pagando el carro No, que lo primero sea ¿A dónde queremos llegar con esa herencia de Dios? ¿Qué son los hijos? ¿Hasta dónde queremos el alcance del matrimonio? ¿Cómo nos estamos proyectando para toda la vida? Porque la gente a veces no ve No se da cuenta Que el enamoramiento puede ir creciendo Puede ir madurando Y es una cosa divina O sea, yo no cambio Muchos años de matrimonio Por lo que vivía al principio Que era inmadurez Error tras error ¿Cierto? No, esto es una cosa bellísima Y Dios no se equivoca Esto puede durar toda la vida Y seguir creciendo toda la vida Y ese es el mejor ejemplo Y la mejor herencia para nuestros hijos Y sobre todo Que tengan una fe propia Para esos momentos de ansiedad Donde nosotros no vamos a estar Para esos momentos de ocio Donde nosotros no vamos a estar ¿Cómo van a tener paz? ¿Cómo van a encontrar respuesta? Solo la pueden encontrar En la palabra de Dios Y en tener su propia fe Y su propia relación con Él Es la mejor herencia, papás No hay finca No hay carro No hay beca Es la mejor herencia Una relación personal con Dios Unos principios bíblicos Que les dan a ellos Las herramientas psicológicas Para los momentos de vacío Diana, ¿y cómo hacer? Por ejemplo, en el caso de las parejas Que por diferentes circunstancias A ambos les toca trabajar todo el día Muchos escudan No es que a mí no me queda tiempo Pero interpretamos mucho En que pasar tiempo con nuestros hijos Es gran cantidad de horas Pero no miramos Es como la calidad de tiempo ¿Qué prácticas se pueden implementar? Como para esos cortos espacios Que le quedan a esos padres Que trabajan todo el día Primero Escuchar a los hijos Ponerles Hacerles preguntas de todo No importa la etapa Pues obvio si es un bebé Hay que dedicarle tiempo ¿Cierto? Sin hablar con él Mucho Pero pregúntenles ¿Cómo estuvo el colegio? ¿Cómo estuvo la guardia? ¿Cómo estuviste con el tío? ¿Cómo pasaste con la abuela? ¿Cómo estuviste con la nana? ¿Cómo estuviste? Preguntarles mucho Porque cuando tú les preguntas Y los miras a los ojos El cerebro de ellos Automáticamente va a buscar respuestas Y se van a sentir amados Porque tú los estás mirando a los ojos Y los estás atendiendo No cuando tienes el celular Y ¿Cómo le fue? Ah bueno Listo Espera que voy a hacer la comida Voy a guardar la ropa en el clóset Tengo que poner la ropa en la lavadora O sea literal Les estamos hablando Pero a distancia Es lo mismo que hace un radio O es lo mismo que hace Sí La computadora En un video de YouTube ¿Sí ves? Entonces Dedicarles mucho tiempo Primero conversando Haciéndoles preguntas Y por favor Programen actividades Que a ellos les gusta No las de nosotros Porque nosotros Muchas veces Quisiéramos ver televisión Estar acostados Tomarnos una aromática caliente No Ellos a veces quieren Ir a jugar con una pelota Entonces podemos sacar A las 6, 7 de la noche Sacar la pelotica Y jugar con ellos media horita Sí O tienen unas películas De preferencia No son las de nosotros Pero vamos a ver La película que ellos quieren ver En cine No la de nosotros O sea, darles importancia Como tú decías No tenemos niños Por siempre Están en una etapa de niños Que luego se van a convertir En adultos Papás Probablemente Diana Y para que vayamos finalizando Desde el punto de vista psicológico Y también combinado Con la palabra de Dios Aparte del amor ¿Cuáles son esos valores Infaltables en una familia? Y que así nosotros No hayamos crecido con ellos Los vayamos empezando A poner en práctica Para que todo eso Nuestra familia Vaya tomando Como la armonía Que debe ser Liz, yo pienso que El amor Encuadra La mayoría De los principios Y la mayoría De los valores Pero como yo te decía Al principio Sentirnos humanos Es una condición de respeto Si nos respetamos Si aprendemos a respetar A un niño De 3, 4 años Vamos a respetar A un adolescente De 12 y de 14 Y así mismo Vamos a respetar A un adulto De 20, 30 años Cuando nosotros Implementamos el respeto Está implícito El amor Pero yo creo Que es fundamental Para relacionarnos Y ser empáticos Los unos con los otros Ya en este caso Familia Sí Diana Pues le agradezco mucho Por haber aceptado La invitación de En Familia De verdad que es un tema Que para el tiempo Que tenemos Se queda corto Y que es algo Que debemos empezar A implementar En nuestros hogares Y que es algo Muy importante Lo que hablabas Sobre la inteligencia emocional Porque es algo Con lo que nosotros En la educación básica En la escuela En el colegio A uno eso no se lo enseñan Sino que cuando uno Ya se vuelve adulto Y se enfrenta a la vida Y se casa Y tiene hijos Es cuando uno empieza A detectar Todas esas cosas Que a nosotros Nos hacen falta Entonces Creo que este tipo De programas Y este tipo de temas Son muy importantes Que los toquemos Porque todos Estamos en un constante Aprendizaje Entonces De verdad Muchas gracias Por lo que nos ha compartido El día de hoy Y esperamos volver A tener en nuestro programa Para que sigamos Hablando de temas De familia Una última cosita Claro que sí Papás A veces montamos empresa A veces estamos muy contentos Con el nuevo puesto de trabajo Y leemos mucho Y vemos videos Y vamos a la universidad Otra vez Para tomar cursos De actualización Y nuevamente gracias Y gracias a ustedes Por habernos visto El día de hoy Nos vemos en un próximo Programa de En Familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!